Lo viví en el parque, lo plasmé en el cuaderno, ahora lo recuerdo, mejor salte del infierno, traigo educación, prohibida por el gobierno, tú ya sabes de qué hablo, aquí joven es eterno. Hey, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Avani del Vínculo Cerrado de Luchadores Company, aquí estáis en Isla HHK, aquí podéis encontrar todo el hip hop de la isla, los escritores de graffiti, los DJs, los MCs, los grupos, todos los eventos, sí señores, ¿sabéis dónde? En Isla HHK, vanlo, saludos para todos, de Avani, Luchadores Company, Vínculo Cerrado, dale ahí.